Hola que tal amigos muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo amigos miren hoy este les estoy compartiendo el nacimiento de estos hermosos pollitos miren ya están empezando a nacer hoy 27 de febrero miren ya están naciendo ya voy a retirar esos cascarones para que los pollitos no se vayan a ahogar en esos cascarones se pueden lastimar pues ahí está miren amigos ya empezaron a nacer y pues miren qué hermosos hermoso peluco nació miren ahí ya está otro huevito de la gallina este peluca a ver si nace igual que el primer pollito peluco amarillito está hermoso miren ahí están los huevitos que ya todavía les falta un poquito para que termina de salir el pollito ya están empezando a a partir el cascarón miren ese ese es un huevito de la gallina legor miren ahí está nació con pata de pluma y pues ahí están miren ese peluco hermoso y que está y ahí me nació uno de la gallinita fina el que tiene negritos en la cabeza es esos puntitos negros es de la gallinita fina y miren ese negrito hermoso que de la gallina negra que que está con el gallo amarillo miren ese gris que está allí el color cenizo es el hijo de bartolito miren ese otro es de un gallito que tengo ahí de ese pienso que no va a ser de la gallinita este de las coloradas que tengo o quizás sea un huevito de la gallinita en la culeca no sé pues ya que crezca a ver cómo va a ser su su color de pluma miren ahí están hermosos bien preciosos pues miren así es como ellos van a quedar aquí los voy a este sacar ya de su del nido para que la gallina pueda comer miren ese hermoso está precioso un pollito de varios colores miren ahí está uno como bartolito de ese color y pues miren ese taco es como rojizo y negro quizás sea hijo de de un gallo pino que tengo con de la gallina hasta que crezcan se va a mirar pues miren ahí está ese hermoso peluco hermoso color ese es hijo de la del gallo amarillo miren está precioso y pues así es como los voy a sacar de este nido para que ellos puedan comer porque ya uno que ya quiere comer ahí se quiere salir del nido y mejor ya pues ya ya partieron todos los pollitos y pues miren ese otro amarillo está bien precioso los dos son pelucos a ver qué van a hacer miren ese huevito yo ya no sirve porque eh lo lo voy a revisar yo pienso que no porque yo digo como que tiene agua entonces yo pienso que ya no sirve y pues así es amigos miren ahí están los hermosos pollitos y ese huevito lo voy a tirar miren ahí están ya aquí van a aprender a comer su mamá les va a enseñar miren ahí está la mamá comiendo para que ellos aprendan a comer pues amigos miren miren ahí están los pollitos bien hermosos bien preciosos ya están aquí con la gallinita este su mamá y pues ya van a este ya van a comer su comidita ahí está miren tienen su agüita su comidita ella es una muy buena mamá miren qué bonitos colores nacieron muy bonitos colores y pues ya ven que los otros nacimientos del año pasado fueron muchos grisecitos y colores de pluma negra pero hoy hoy nacieron amarillitos blanquitos como rojitos pollitos de color negrito y un cenizo pues así es amigos aquí están los pollitos ya pues hoy les quiero compartir este video con ustedes ya están comiendo aquí miren muy contentos muy hermosos y pues quizás sea un video muy especial porque pues miren voy a voy a ausentarme por un buen ratito y pues yo pienso que no les voy a poder subir videos cada ocho días pues es pues cuestión de salud entonces amigos miren aquí les voy a dejar con mucho cariño este video pero pues si ustedes comentan preguntan por algún alguna enfermedad que tengan sus pollitos eso si lo voy a hacer voy a poder contestar pero no voy a poder grabarles porque no voy a poder hacerlo entonces amigos miren yo les dejo con mucho cariño este video para ustedes pues siempre que hago un video es con cariño para ustedes videos cuando hago un video de remedios pues yo lo hago con mucho cariño también para que las avesitas se puedan salvar cosas que a mis aves les pasa yo lo comparto y si yo encuentro una cura yo les digo entonces este en lo que yo pueda ayudarle pues ahí estaré pues les agradezco por todo ese apoyo que ustedes me brindan pues espero y el video sea de su completo agrado amigos muchísimas gracias no olviden de regalarme un like si les gustó comenten compartan suscríbanse que dios me los bendiga hasta un nuevo video hasta pronto hasta pronto